Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a instalar el parche de seguridad de febrero de 2018 en nuestros Moto G de cuarta generación. ¡Comencemos! Muy bien, para comenzar, el único requisito para instalar el parche de seguridad de febrero de 2018 es que se encuentren en el parche de seguridad de diciembre de 2017. Para los que no cumplan con este requisito, en la descripción del video también les voy a dejar el tutorial para poder instalar sin ningún problema lo que es el parche de seguridad de diciembre de 2017. También, si ya te encuentras en el parche de seguridad de diciembre del año 2017, es indispensable que no tengas ningún tipo de modificación. O sea, que no hayas instalado ni siquiera el recovery TWRP, que no tengas ruteado el celular, nada. O sea, que el ROM o el firmware, mejor dicho, esté limpio. Ok, dicho esto, miren, les voy a mostrar primero que nada que mi celular se encuentra en lo que sería el parche de seguridad, miren, 1 de diciembre del año 2017. Ok, tengo el celular conectado a la computadora y aquí tengo lo que es el archivito del parche de seguridad. Voy a dejar el enlace también en la descripción del video para que lo puedan descargar. Pueden descargarlo directamente a su celular, no hay ningún problema, siempre y cuando lo copien en lo que es la memoria interna de su celular. Ok, aquí miren, tengo el almacenamiento interno y lo van a copiar en la memoria interna. Ok, y si lo descargaron directamente a su celular, bueno, lo copian en la memoria interna y lo dejan en la raíz. Ok, no lo dejen adentro de ninguna carpeta, como vieron. Ok, esto ya lo podemos cerrar, ya la computadora no la vamos a necesitar. Le voy a pasar a desconectar lo que es el celular de la computadora. Ok, y ya podemos apagar nuestro celular para entrar en lo que sería en el modo de fastboot. Una vez apagado lo que es el celular, miren, va a estar bastante fácil. Van a presionar volumen menos y power al mismo tiempo para poder entrar en el modo fastboot. Unos 3-4 segundos, ok, como vieron ahora. Y le va a aparecer aquí la imagen esta del Android. Una vez estando aquí, van a presionar, miren, dos veces, volumen menos, hasta que aquí diga recovery mode. Y van a presionar una vez el botón de power y su celular va a iniciar en lo que sería en el modo de recovery, ok. Una vez que estamos en el modo de recovery, que es cuando aparece este Android como muerto, así que dice sin comandos abajo. Ustedes van a presionar por unos 2 o 3 segundos lo que sería el botón de volumen más y el de power al mismo tiempo. Puede que no les salga el primer intento, ok. Simplemente tienen que probar varias veces hasta que les salga. 1, 2, 3, suelto. Ok, ya vieron como lo hice. Ok, son 3 segundos y lo sueltan. Y aquí tienen que ir a lo que sería la, creo que es la cuarta opción. Si la cuarta opción quise aplicar update from SD card, ok, es la cuarta opción. Presionan el botón de power una vez y lo va a mandar de nuevo al recovery. La primera vez siempre falla, no se preocupen, les va a fallar a ustedes también. Vuelven a hacer lo mismo, va donde dice aplicar update from SD card. Presionan una vez el botón de power, ok. Y ya entran aquí y le dan a opciones de elegir el archivo. Y como ven, el archivo sería la segunda opción. Esta es la que dice blur versión 25.226.3 atn, bueno, etc, etc. Una vez que están posicionados ahí, apretan el botón de power una vez. Y va a empezar lo que es la instalación de lo que sería la actualización, ok. Esto le puede tardar aproximadamente unos 5 minutos, no hay nada de qué preocuparse. Simplemente hay que esperar. Una vez que finalizó lo que sería la instalación del parche, miren, ya aquí aparece la primera opción que dice reiniciar el sistema. Entonces presionamos una vez el botón de power y nuestro celular se va a reiniciar. Y obviamente vamos a tener que esperar 2 o 3 minutos a que vuelva a cargar todo el sistema, ok. Muy bien, una vez que reinició nuestro celular, miren, vamos a entrar en lo que son las configuraciones, ok. Vamos a bajar en donde dice acerca del teléfono, entramos. Y para que ustedes vean, nivel de parche de seguridad, 1 de febrero del 2018, ok. Por lo que decía en la página de Motorola, iban a solucionar problemas que habían con el Wi-Fi, ciertas vulnerabilidades, ok. O sea, problemas de seguridad. Y como siempre ponen, mejorar la estabilidad del sistema. Ok, entonces espero que el video les haya gustado. Si es así, no se olviden de ayudarme con su like, de suscribirse al canal, los que no estén suscritos. Yo me despido, hasta la próxima superfules.